El Comité de Recaudación de Fondos del Obispado Castrense dio a conocer su primer evento para la colocación de la primera piedra de la Catedral Virgen del Rosario. A pocos días de iniciar la Copa Mundial de Fútbol, el Comité de Recaudación de Fondos de la Fuerza Armada anunció la realización de una rifa para viajar al Mundial Brasil 2014. Los fondos recaudados servirán para la colocación de la primera piedra de la Catedral Castrense Virgen del Rosario, la cual se construirá en el municipio de Nuevo Cuscatlán. El Comité tomó la decisión de invertir en un premio valorado en más de 13 mil dólares y rifar dos pasajes con sus estadías respectivas y la asistencia a dos partidos importantes. En el grupo B, España-Holanda, ¿verdad? Y en el grupo G, Alemania y Portugal. El costo de cada boleto es de 10 dólares. Estos boletos van a estar a la venta en los centros comerciales como La Gran Vía, Multiplaza y Galerías. También nos vamos a tener a la venta en tiendas de prestigio. Según los organizadores de la rifa, la obra contempla un complejo de edificios donde no solo se dará guía espiritual, sino también se le extenderá la mano a los más necesitados. No solamente vamos a construir la catedral, sino que tendremos otros edificios en los cuales daremos atención social, espiritual, emocional, intelectual y física. Estamos empezando con este primer evento, esta rifa, aprovechando esa fiebre futbolera, ese mundial y viene todo un plan de trabajo. Esto va para largo plazo. Los ganadores de los dos paquetes de viajes se darán a conocer el próximo 29 de mayo en la parroquia San Juan Bautista. Max Villalta para Tele2.